Creo que será decisivo para nuestros sueños. Decidir creer en ti, superarte e ir más allá será lo que haga la diferencia. Por eso, en el programa Afiliados Primero de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, estamos del lado de todos los que deciden tener más, más oportunidades, más metas cumplidas, más experiencias, más contactos y más opciones para salir adelante. Al pertenecer a Afiliados Primero, accedes a beneficios y servicios exclusivos adicionales a la oferta general de la Cámara que han sido pensados para darte más y ofrecerte una experiencia preferencial. Afiliados Primero es el lugar de todos los que deciden tener más espacios de aprendizaje y crecimiento para acceder a conocimientos y herramientas para enfrentar mejor los retos actuales. Aulas Empresariales Semana de Actualización Tributaria Acceso gratuito a cientos de libros a través de Overdrive Evento especial para líderes de gestión humana Es el escenario de nuevas conexiones para los que deciden tener más oportunidades de relacionamiento y networking y de esa forma expandir sus horizontes en un mundo cada vez más conectado. Conéctate Espacios de relacionamiento y actualización Club de contadores Mercado afiliados Talleres comerciales y de marketing digital Aquí tú eres el primero porque decides tener más exclusividad para acceder a los diferentes espacios y servicios que ofrece la Cámara. Acompañamiento personalizado por parte de un profesional de afiliados. Atención preferencial en sedes y en la línea de servicio al cliente. Atención preferencial para el agendamiento de citas Presencia destacada en la plataforma vitrina empresarial Encuentro de afiliados Acceso preferencial a eventos culturales Y porque decidir hacer parte de afiliados primero también es tener más por menos, programa te ofrece tarifas preferenciales para acceder a los servicios especializados de la Cámara para que tu negocio no pare de crecer. Expedición gratuita de certificados Descuentos en los servicios especializados de la Cámara y Membresías Formación Cámara Mención gratuita de tu empresa y productos en la emisora Cámara FM Descuento en consultoría en gobierno corporativo, propiedad intelectual, franquicias, innovación, emprendimiento, entre otros Descuentos en alquiler de espacios en la sede poblada Tarifas especiales en nuestra emisora Cámara FM Descuento del 50% en el parqueadero de la sede poblada Los miembros de afiliados primero son empresarios y negocios que deciden hacer la diferencia, aportando de esta manera al progreso de la región. Por eso, reconocemos y exaltamos su labor. Celebración de los lustros de nuestros afiliados en percaminos Cámara Certificado de pertenencia a afiliados primero Kit visual afiliados primero para usar en tu sitio web y redes sociales Para que tus clientes y aliados sepan que haces parte de este exclusivo programa Por eso, te invitamos a seguir siendo de aquellos que deciden tener más Y a disfrutar de todos los beneficios de hacer parte de este destacado grupo de empresas Estamos convencidos de que eres de los que nunca dejan de creer y soñar Bienvenidos En afiliados primero estamos aquí para darte siempre más Hola, muy buenos días para todos Bienvenidos hoy a esta aula empresarial de afiliados primero Mi nombre es Manuel Ordóñez y soy analista del programa afiliados Y hoy queremos darles la bienvenida Y pues felicitarlos por conectarse hoy para todo el tema de formación Que ustedes tanto se interesa Hoy tenemos entonces el aula empresarial Marcas con Propósito Queremos entonces pues darles la bienvenida Y explicarles cómo va a ser el proceso el día de hoy Vamos a tener dos horas de conferencia con el experto que invitamos el día de hoy Hasta las 12 del mediodía vamos a estar viendo este tema tan interesante Vamos a tener entonces la opción de realizar las preguntas Al lado derecho de sus pantallas está la opción de preguntas y respuestas Los invitamos a que se conecten con nosotros, que pregunten, que resuelvan todas sus inquietudes en este espacio Y vamos a sacar dos espacios entre la charla para que el experto pueda resolvernos las inquietudes Recuerden entonces que esta conferencia o este evento va a estar grabado, lo vamos a grabar, lo vamos a compartir Junto con las memorias, las vamos a compartir al correo electrónico con el que ustedes se inscribieron Y lo vamos a estar enviando durante esta semana a sus correos electrónicos Recuerden que este es un beneficio por pertenecer al programa Afiliados Primero Y que pueden conectarse todos los colaboradores de su empresa También los invitamos a que estén revisando la oferta que tenemos durante estos meses De todos los eventos que tenemos de formación, de los beneficios que tenemos para ustedes En la página camaramedellin.com En la parte y el botón que dice hago parte de afiliados primero Ingresen ahí, se vayan a la parte de eventos y revisen los eventos que tenemos este mes Los eventos que tenemos el próximo mes y se inscriban de una vez Y se paren esa inscripción para todos estos eventos que tenemos tan interesantes para ustedes El día de hoy entonces tenemos marcas con propósito Esta aula entonces la tenemos acompañada de un experto invitado que es Bayron Vélez Bayron entonces nos va a acompañar el día de hoy Él es diseñador industrial, máster en marketing estratégico En gerencia de marcas, investigador en tendencias del comportamiento humano Experto en innovación, consultor en desarrollo de marcas Docente de la especialización de marca de la Universidad de Medellín Diseño estratégico y marca de vestuario en la Universidad Pontificia Bolivariana Él es mentor de varios programas de emprendimiento Y también es conferencista en diversos foros sobre innovación, tendencia, marca Para importante escuela de negocios y entidades públicas y privadas Entonces con Bayron los voy a dejar el día de hoy Recuerden realizar sus preguntas, dejarnos sus inquietudes Estar hasta el último momento de la charla Y bueno, estos son los temas que vamos a tratar hoy con Bayron Bayron, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días para todos Qué bueno tener a los afiliados en estas aulas empresariales Vamos a empezar entonces esta conferencia, esta charla del día de hoy Que se llama Marcas con Propósito Gracias Manuela Entonces vamos a iniciar, son las 10 y 10 Vamos a trabajar durante 40, 45 minutos en nuestro primer bloque Y desde ahí vamos a hacer algunas sesiones de preguntas a través del chat ¿Cierto Manuela? Lo vamos a hacer a través del chat Sí, así es Dejen sus preguntas, todas las preguntas que tengan en el chat Cuéntenos en qué empresa trabajan Las preguntas que tengan y vamos a írtelas haciendo a Bayron Muy bien, entonces en ese primer bloque pues vamos a recibir esas preguntas Nos tomaremos unos 5 minutos máximo, 10 minutos Y luego entraremos entonces al segundo bloque de la charla de hoy Esta es una charla Ahí tengo ya el control Manuela, ¿cierto? Sí, perfecto Hoy estamos haciendo una modalidad diferente y es que con Manuela estamos haciendo precisamente a través de la tecnología control remoto desde el computador de ella Entonces vamos a estar ahí muy conectados Bien, este soy yo, Bayron Vélez, ya me presentaron, me pueden seguir en redes sociales como arroba Bayron Vélez en Instagram Ahí tenemos pues contenidos de valor con aspectos de innovación, de marca, de tendencias Muy bien, bueno, pero lo importante pues no es acá Pues quién soy yo, más es que por qué estamos acá Cuál es el motivo por el que hoy, un día como hoy, 15 de septiembre Estamos a las 10 y 12 del día conectados para escuchar estos contenidos Y la razón por la que estamos acá Yo siempre digo que es descubrir oportunidades Ahí me disculpan si se corrieron las letras o algo porque como les digo estamos transmitiendo desde otro computador pues en remoto Tenemos entonces, estamos acá presentes precisamente para hablar de los propósitos Unidos por un mismo propósito que lo agrupa pues la Cámara de Comercio Entregando contenidos de valor para mejorar nuestro desempeño como empresarios Y una de las elementos más importantes que hay hoy es el manejo de la marca con este sin número de cambios, de virajes, de realidades y de nuevos retos que tiene pues en este momento todo nuestro trabajo empresarial Para eso entonces yo digo que primero, siempre primero lo primero ¿Y qué es lo primero? Las buenas vibras O sea, estar acá para disfrutar esta charla durante estas próximas dos horas Dispuestos a aprender, a escuchar No hay verdades absolutas Pues como tenemos un canal más bien unidireccional Porque yo voy a estar pues aquí directamente entregando los contenidos Pues va a haber la oportunidad de hacer preguntas como les digo al final de esos bloques Pero lo más importante aquí es que ustedes estén abiertos y dispuestos Muchas de las cosas que vamos a hablar acá Algunas de ustedes no estarán completamente de acuerdo Otras ya las conocen Otras son nuevas para ustedes Algunos términos de pronto sonarán hasta de pronto rimbombantes Pero realmente son simples y eso es lo que hacemos pues en este espacio Entonces lo primero Llenarse de buenas vibras Para poder recibir Estos contenidos que estamos entregando el día de hoy Otro aspecto importante es que ustedes tengan donde tomar nota En lo posible si están pues en su computador Tener pues como apuntar algunas palabras claves Algunos conceptos o elementos que les puedan servir para aplicarlos en su empresa Si estás desde un celular pues entonces también mirar cómo puedes tomar nota Los nativos digitales que todos lo llevan en digital perfecto Y aparte de eso pues tenemos la grabación donde ustedes pueden repetir los contenidos Para ver algunos conceptos que son claves pues en esta conferencia Yo en todas las conferencias siempre les hablo de dos herramientas fundamentales como empresarios Para poder sacarle provecho a que a todos los procesos de aprendizaje Y uno está permanentemente en ese proceso O sea no solamente es a través de una persona que lleva un contenido O de un experto o de un libro o de la academia Es también la cotidianidad Y si hablamos de marca Hay algo fundamental para aprender y es la observación La observación de nuestros grupos de interés Vamos a ver que esta conversación que tenemos hoy Está basada fundamentalmente en las personas y para las personas Y entonces aquí hablamos de algo que se llama visión panóptica Y es precisamente una observación vigilante Atenta, permanente Para encontrar esos elementos que nos van a servir para conectarnos Con los propósitos de las personas Y eso lo vamos a ir desarrollando a través de la conferencia Ese tema del propósito y la conexión con las personas Y el otro aspecto fundamental es la escucha activa O sea la escucha activa realmente no solo es oír Sino escuchar, interpretar y decodificar esos mensajes O esos metalinguajes con los que nos comunicamos Y vemos que pueden haber ahí elementos importantes Para nosotros trabajar como empresarios y mucho más con la marca Para el desarrollo de las marcas hay que realmente tener la escucha activa Y pues estar muy atentos ¿Cuál es el objetivo entonces de la sesión de hoy? Vamos hoy a entender las dinámicas de las marcas En los escenarios actuales y futuros Para articularnos con los públicos Y generar sostenibilidad de nuestras empresas Conectadas con los propósitos de los grupos de interés De nuestros grupos de interés Aquí hay algunas palabras claves La primera es que en hora y media, dos horas Vamos a entender esas dinámicas Algunas de las dinámicas que están marcando precisamente Esa pauta de construir marcas con propósito Entender esos escenarios actuales Y comprender hacia dónde van los escenarios en el futuro ¿Y cómo hacer yo para entonces unir lo que es el propósito empresarial? El propósito comunicado a través de la marca Con el propósito de las personas Que son las que realmente al final pues nos acompañan Y le dan sentido a las empresas y a las marcas ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de entender Hacer reset por un momento Siquiera estas dos horas Para entender cómo son las nuevas dinámicas de las marcas ¿Qué está pasando hoy con las marcas? Y lo estamos viviendo de manera permanente Con marcas locales, con marcas nacionales Con marcas multilatinas Con marcas internacionales Nosotros ya no somos ajenos a esta realidad De las marcas con propósito Es más, las marcas con propósito no son nuevas Las marcas con propósito han existido Simplemente que hoy cobran mucho más relevancia Vamos entonces también a identificar, conectar Y activar las oportunidades que detectemos Dentro y fuera de la empresa para crecer Esta charla está centrada pues en la marca Y como les decía, marcas de y para las personas Y desde ahí yo puedo generar nuevas acciones Que mejoren mi desempeño como marca Vamos a identificar oportunidades entonces En primero que todo las personas Las personas son la base fundamental Para identificar oportunidades de ese De esas marcas con propósito La tecnología como uno de los elementos Más importantes para acelerar el crecimiento Y la relación, las conexiones con las personas Y las interacciones Que son los momentos de contacto de la marca Donde yo puedo a través de esos momentos de verdad O esos momentos de contacto crítico O de contacto memorable Donde yo puedo precisamente darle sentido a las marcas con propósito Sin embargo hay una oportunidad importantísima Ahorita vamos a hablar un poco de esto Que es un concepto que nace desde el año pasado Y empezamos a hablar de los cisnes negros a los cisnes verdes Que son ese tema de los cisnes verdes Y esas amenazas que tenemos hoy Que estamos detectando con tiempo Diferente al cisne negro de la pandemia Podemos reaccionar Podemos reaccionar y podemos construir Desde ahí precisamente propósitos de marca ¿Para quién? ¿Para quién entonces vamos a desarrollar esto? Y aquí entonces nosotros decimos Bueno, no, pues no sé ¿Para quién será este tema de marcas con propósito? Y hago una pregunta clave Y es ¿Cuáles son tus grupos de interés? No solamente cuál es tu cliente ¿Cuáles son tus grupos de interés? Entonces empezamos con un primer concepto importante Y es que las marcas con propósito No solamente están dirigidas a un tipo de consumidores O sea, aquellos que me compran mis productos, servicios Mis bienes o servicios Vamos a hablar entonces de Que las marcas con propósito Están conectadas con otros grupos de interés Aquí entonces yo hago un inventario, ¿cierto? Podría estar conectado con Lucas Y Lucas no tiene que ser mi cliente Lucas es un arquitecto Tiene 35 años Vive en Bogotá Le gusta mucho la música La música contemporánea Y no ser mi cliente O puedo estar entonces también conectado con L Elena tiene 7 años Y pues posiblemente yo no le venda a Elena Pero mi marca sí está influenciando la vida de Elena O Andrea Una mujer de 25 años Que está estudiando artes plásticas Que es oriunda de Urabá Está viviendo en Medellín Y posiblemente no la tenga en el radar de clientes A Sara Que es también una estudiante de ingeniería en EAFIT En una universidad privada Y posiblemente yo no llegue a ella con mis productos y servicios Pero puedo estar impactándola O José El caso un poco más extremo de Sara Es un campesino de Fredonia Tiene 48 años Casado con 5 hijos Que vive de su finca recolectando café Wilson Wilson Tiene 32 años Está dedicado a la mecánica Ha trabajado desde los 16 Trabaja en un taller en Naranjal Todavía en esa zona de Naranjal Y yo no lo tengo ahí Como un prospecto O como un buyer persona O como un cliente Marta Es una señora De 65 años Profesional En este momento es consultora Ya está pensionada Disfruta de sus nietos Y posiblemente no la tenga tampoco en el radar De mis grupos de interés O en los impactos de la marca Jade Jade Practica yoga Le encanta Le encanta Todo aquello que sea Asociado a lo orgánico A lo natural Es vegana Y posiblemente sea uno de mis prospectos En el tipo de productos que tengo Juliana Una niña hermosa Una niña hermosa De 6 años Tampoco está en el radar De mis grupos de interés Steven Posiblemente esté ahí Esté ahí dentro de la mirada De marca tradicional Como uno de mis públicos Uno de mis clientes Steven Le gusta muchísimo La ingeniería Es un apasionado De la robótica Es egresado De una de las universidades privadas De acá de Medellín Y trabaja en una empresa Como ingeniero De robótica Y mecatrónica Felipe Es un empresario Emprendedor Es su Ya tiene su segundo Emprendimiento En este momento Está desarrollando Algo que se llama El vintage Es abogado Y está utilizando Una plataforma Para Para desde ahí Desarrollar Todo lo que es El legaltech Y tiene una de fintech Que es para Todo el tema financiero A través de la tecnología En una plataforma De una De una De una Fondo de inversión Tenemos a Beto Apasionado por la música Caso Un poco Extremo Frente a Felipe Empresario Muy financiero Y Beto Está enfocado En la música En el arte Le apasiona Tocar violín Y se dedica a la docencia También en una escuela De música Don Pedro Don Pedro Ha trabajado en la calle Muchos años Tiene 56 años Ha tenido puestos De venta En el centro Y tampoco Está en nuestro radar Rancés Otro personaje Que también Lo encontramos Aquí en la ciudad Es tatuador Profesional Trabaja independiente Tiene Su Su taller O su Laboratorio De Tatuajes En laureles Cris Tiene 17 años Muchos sueños Ella sueña Con Con estudiar Diseño De modas En algunos momentos Ha modelado Juan Un apasionado Rockero De lo clásico Le encanta la guitarra Pero a la vez Tiene Trabaja en gestión humana En una empresa Y en sus ratos libres Se lo dedica todo A la guitarra Su gran pasión Oferia Oferia Trabaja En una empresa En una gran empresa Se levanta todos los días A las 4 de la mañana Para llegar Antes de las 6 Y tener listas Las oficinas Trabaja Como Auxiliar En En el soporte Logístico De mantener Organizada La empresa Organizada Haceada La empresa Y David David es Un personaje Que Es empresario Viene del exterior Quiere invertir En Colombia Todos estos personajes Que estamos viendo Para nuestras marcas Resultan ser Anónimos Muchas de nuestras marcas No tienen ni siquiera Sondeado O identificado Cuáles son esos grupos De interés Y aquí está Como la primera La primera lección Y es que para poder Tener marcas Con propósito Hay que tener Identificados Esos grupos De interés Porque Nos estamos convirtiendo En que si Tenemos una data De anónimos Una serie de personas Que tienen un código Un número Un número De cédula Y resulta que Esos anónimos Son personas Con propósito Cada uno de ellos Tiene un sueño Así como yo les conté Estos sueños Realmente Pues aquí De manera rápida Los inventaríamos Pero cada uno De ellos Tiene un estilo De vida Tiene una historia Y tiene un propósito Ahora La pregunta es ¿Cuál es el propósito De tu marca? Tu marca Está conectada Con esas personas Está conectada Con un grupo De personas Que miren Aquí hay mucha Diversidad De razas Edades Géneros Gustos Preferencias Y es hoy Precisamente En esta revolución Que tenemos Que nos tenemos Que hacer preguntas Como bueno De todos esos Que están ahí Con quién me conecto Con cuáles son Las personas Con las que me conecto Y esas personas Con las que me conecto Efectivamente ¿Qué propósito Persiguen? ¿Qué propósito Tienen? Entonces Cuando nos hacemos Estas primeras preguntas Precisamente Vamos a entrar Como parte introductoria Vamos a entrar Al momento Uno El momento Uno Tiene que ver Entonces Con un vistazo Al panorama ¿Qué está pasando Hoy? Si bien Ya vimos ahí Que hay un grupo De personas Que son muy importantes Para tener en cuenta ¿Por qué? Porque así como vimos Ese grupo de personas Que algunos O la gran mayoría No son clientes Esas personas Hacen parte De la comunidad Pueden ser parte De nuestros proveedores Pueden ser prestadores De servicio Pueden ser nuestra competencia O pueden ser personas Conectadas indirectamente A nuestras marcas Entonces Es ahí donde nuestras marcas Han tomado Una Una dimensión diferente Porque se han convertido En marcas extendidas Que tienen Otros impactos Que nosotros Ni siquiera Nos imaginamos Que tenemos ¿Qué pasa En este panorama De hoy? Estamos confundidos Tenemos Un montón De información Y de cambios Desde los cambios De transformación Digital Los cambios En la forma Como adquirimos Como intercambiamos Como nos relacionamos Con las personas Y nuestros clientes Y eso lo que genera Precisamente Es la activación De nuestros miedos Como empresarios Y empezamos a ver Todas las cosas Como amenazas Y eso lo que nos genera Es precisamente Una gran confusión Y es bueno ¿Para dónde vamos? Que es que hay que correr Porque hay que estar En redes sociales Hay que trabajar Entonces Con Con las redes sociales Hay que publicar Hay que generar contenidos Ojo Señor gerente Señor empresario Usted ya es una persona Que es mediática Entonces Para que hagamos Un en vivo Para que hagamos Un reel Para publicar En Instagram O venga Hagamos unos videos Para su canal De YouTube Y usted dice Venga Momento Yo estudié Administración O yo llegué Acá a través Pues de Mi tesón Y mi trabajo Para ser un empresario Y me estás pidiendo Que sea presentador Comunicador Marquetero digital Y cómo administro La marca Antes era muy fácil Antes tenía Mis locales Y ya O sea Y tenía unos vendedores O yo directamente Vendía Dependiendo del Tamaño De la empresa Eso nos ha generado Una gran confusión En nuestros roles Y nos ha también Generado una gran confusión En para dónde va esto Cierto Cuál es la evolución Vamos a después A terminar Como unos Robots Recuerden que ahí Tesla ya Está hablando De los robots En casa Para el 2022 Pero les doy Una muy buena noticia Ustedes recuerden A Carmencita Que se las presenté Ahora Carmencita Cumplió 100 años No 89 100 años Yo tengo un abuelo De 104 años Don Rafa 104 años Y aquí está Adaptado Sí Es uno Sobreviviente Y le han tocado ¿Qué? Varias revoluciones Le tocó la revolución Industrial Le tocó la revolución Postindustrial Y les ha tocado Sobre todo en Colombia Que cuando yo ya tengo 100 104 años En Colombia La transición De lo De la ruralidad Y de lo agrícola Fue empezando A generarse Y a cambiarse En los años 30 Y consolidarse Por allá en los 60 Para la industrial Entonces este tipo De personas Como Carmencita Han sobrevivido Y nosotros también Vamos a sobrevivir Vamos a sobrevivir Pero Solo Solo sí Pues entonces Tomamos decisiones Bien ¿Qué está pasando Entonces En el presente? En el presente La gran revolución No es lo que llamamos La revolución De los artefactos De la cuarta De la cuarta Revolución industrial Incluso muchos Cuestionamos el nombre De revolución industrial Estamos viviendo Más una revolución Cultural Para una nueva era En la que las marcas Precisamente También están cambiando Y sobre todo No por el tema estético Por el logo El tipo de letra O los medios Sino el fondo De las marcas En ese cambio cultural Precisamente Tenemos unas Unas contradicciones Y es que Hoy estamos Conectados Más que nunca O sea Tenemos muchos Más medios Para conectarnos Y comunicarnos Para hablar Para entendernos Y conocernos Pero Pasa algo Pasa algo muy particular Y es que También estamos Más desconectados Hoy más que nunca Hoy estamos Más desconectados Y desconectados De qué Precisamente De De Las personas De los propósitos De las personas De entender A esas personas Tenemos un escenario Que esto pues Lo repito En mis conferencias Porque de verdad Que es fundamental Tenerlo presente Lo llamamos Los escenarios Buca Que son escenarios Volátiles Inciertos Complejos Y ambivos Que nos están Generando Sobre todo Para nuestra Planeación De marca Y nuestra Planeación Estratégica Unas Incertidumbres Gigantes Grandísimas Que particularmente Ahorita en septiembre Y octubre Que es donde Estamos revisando Los planes Para el 2022 Los presupuestos Empresariales Las estrategias Que vamos a desarrollar Para poder Participar Y mantenernos Generar sostenibilidad Nos encontramos Con que hay Una gran incertidumbre Bueno esto si arranca No arranca Como va a ser Ese tema De todo lo virtual Va a continuar Vamos a estar En un sistema Híbrido O O O Todo digital Bueno Que va a pasar Bueno el tiempo Nos va dando Precisamente Respuestas Y Y esto es resultado De lo que llamábamos Ahorita al inicio Ese tema De Nassim Taleb Que lo llama En su libro Cisne negro Que son esos Acontecimientos Atípicos Dramáticos De alto impacto E improbables Que nos pueden suceder Como empresarios O como personas Y que lo tuvimos Ya casi durante Dos años Con el tema De la pandemia Esto nos cambió Definitivamente Nuestro Nuestro Modus operandi Nuestros Nos sacó De nuestra Zona de confort Como empresarios Pero Algunos No todos Algunos Lo aprovecharon Y hicieron Unas reflexiones Importantes De De qué es lo que Tengo Y realmente Cuál es mi negocio Incluso Cómo manejo Mi marca Qué nos cambió Nos cambiaron Las certezas Nos cambió El contexto La forma De hacer negocios Los escenarios Donde realizamos Nuestras intercambios Aparecieron Unos nuevos Actores Y se generaron Unas nuevas Y diferentes Interacciones En esa En eso Que ya hemos Caminado Que ya hemos Avanzado Aparece entonces Algo Que Que empezamos A trabajar Y que se volvió Ya súper importante Para todos Y es el tema De los cisnes No negros Sino cisnes verdes Y es pasar De El capitalismo Tradicional Al capitalismo Responsable O sostenible Y Al capitalismo Regenerativo Apenas estamos Viendo Estos cambios Pero Vamos a prepararnos Y por Y por qué Lo traigo En este momento Así como También Esto que está Completamente Sintonizado Que son Los objetivos De desarrollo Sostenible Porque Estos dos Elementos Están conectados De forma Directa Con propósitos Generales De los seres Humanos Que habitamos Este planeta Y es Convertir El planeta Tierra En un planeta Habitable Viable Sostenible Y en lo posible Regenerativo O sea Que podamos Recuperar O mantener Algo De lo que Todavía No hemos Destruido Y ese Compromiso Que es un Compromiso Mundial Para el 2030 Que fue Firmado En el Pacto De París En el Acuerdo De París Es la Base Para la Construcción De Los Propósitos Empresariales De La Planeaciones De las Estrategias Y las Políticas Empresariales Y está Conectado Directamente Con unos Propósitos Generales Que tenemos Los Los seres Humanos De este Planeta Yo creo Que si le Preguntamos A alguno De tus Clientes O de los Grupos De interés Pues no Va a estar En desacuerdo En darle Fin a la Pobreza O tener Cero Hambre O generar Mejor Bienestar Y salud Y resulta Que estas Responsabilidades Que estaban Concentradas En el Estado Y en La Política Las Marcas Y las Empresas De hoy Que tenían Una Participación Pasiva No todas Algunas Han encontrado Que las Marcas Que es El Mediador De la Relación Entre las Empresas Y los Públicos Empiezan A cobrar Un interés Particular En Desarrollar Marcas Que conecten Con los Propósitos Y aquí Nos dan Una base Y nos Dicen Venga Usted Quiere Conectar Su Marca Con Propósitos Yo le Ofrezco 17 Sí Que son Los Objetivos De Desarrollo Sostenible Y Tenemos Una Gran Oportunidad Entonces Señores Empresarios De Conectar Esos Propósitos Generales Que están Aquí Definidos En Estos 17 Objetivos Con Los Propósitos De Las Personas Si Yo soy Genuino Si Soy Realmente Conectado Y estoy Trabajando Desde Ahí No Solamente El Propósito De La Generación De Ingresos Y Dinero Y Sino Que Estoy Devolviéndole También A Nuestros Usuarios Públicos O Clientes Otras Cosas Distintas Muy Seguramente Mi Marca Tendrá Un Valor Diferente Vamos A Ver Aquí Algunos De Estos Distintos A Los Objetivos De Desarrollo Sostenible Propósitos Que Están Buscando Las Diferentes Generaciones Vamos A Ver Tres Casos De Tres De Generaciones Distintas Pero Aquí Son Generales Hay Uno Que Está Emergiendo Fuertemente En Los Últimos Cuatro Cinco Años Que Es El Y Aquí Diferentes Colores O De Significado Como No Hay Diferencia En Colores De Piel Y Lo Que Están Buscando Estas Personas Es La Justicia La Equidad La Diversidad Y La Inclusión Lo Vemos Presente En Todos Los Escenarios En Los Discursos Políticos En Los Discursos También Pues No Que Están Solamente De Acuerdo Sino Que También Están Polarizados O En Desacuerdo Y Las Personas A Través De Esa Posibilidad De Participar De Los Medios De Comunicación Como Redes Sociales En Apoyar Este Principio Y Estilos De Vida Distinto Como El Hagi El Lagoon O El Like Que Son Estilos De Vida En Los Que Predomina Más El Bienestar El Bienestar Personal Y Bienestar Colectivo Sobre Otros Objetivos Como La Consecución De Bienes Materiales La Riqueza Porque Si O sea La Avaricia Y Empiezan Otros Tipos De Dinámicas Estos Movimientos Ya son Muy Fuertes En Los Países Bajos En El Norte De Europa Donde Están Moviéndose Precisamente A Los Intereses Colectivos Formas De Trabajo Como La Geek Economy En La Que Yo Tengo Unas Dinámicas Distintas Todavía No Hemos Entendido Ese Proceso De Las Dinámicas Todavía Estamos Anclados A Pensar Cómo Hago Para Para Retener A Las Personas En La Empresa Y Resulta Que Estamos De Manera Contraria Encontrando Que Hay Más Modalidades Y Formas De Trabajar Distintas A Las Tradicionales Y Eso Que Tiene Que Ver Con Las Marcas Pues Precisamente Que Si Mi De Vida Y Formas De Vida Pues Entonces Voy A Poder Conectarme Y Van A Esas Personas A No Solamente Consumir Sino Estar Conectadas Con El Propósito Aquí Hay Un Ejemplo Que Me Gusta Mucho De La BBC Hago Lo Posible Por Tener Ejemplos Locales O Nacionales Pero Este Es Un Claro Ejemplo De Una Empresa Que Se Dedica A Desarrollo De Contenidos Audiovisuales A Traves De La Entrega De Noticias Y De Otro Tipo De Canales Donde Desarrollan El Headroom Que Es Un Salón Precisamente De Salud Donde Yo Puedo Intercambiar Información Para El Mundo Y Precisamente Para Generar Un Mejor Bienestar Y Es Porque Su Marca La BBC Como Marca Está Precisamente Dándose Cuenta Que Puede Ser Una Plata Forma De Salud Y Bienestar Para Las Personas De Forma Gratuita Pero ¿Qué Está Haciendo? Realmente Es Gratis Pues Si Es Gratis Pero Lo Que Está Haciendo Es Que Está Compartiendo Contenidos Para Posicionar Su Marca Como Una Marca Que Piensan Las Personas No Solamente Para Que Vean Las Noticias Sino También Para Que Desarrollen Aspectos Como Su Salud Mental Otro Elemento Fundamental Es Que Nos Estamos Reorganizando Y Volviendo A Desarrollar Otras Habilidades Que Necesitamos Anteriormente Nosotros Aprendíamos Algo Si Teníamos La Posibilidad De Tener Una Carrera Profesional Y Nos Íbamos A Trabajar A Una Empresa O Fundábamos Una Empresa Esas Nuevas Habilidades Están Precisamente En La Empatía Y En La Capacidad De Poder Entender Cuáles Son Las Necesidades Y Propósitos De Los Demás Y Aquí Aparece Una Generación Que Me Encanta La Ha Estudiado En Los Últimos Cinco Seis Años Y Siempre Aparece Pues En Mis Charlas Porque Me Parece Importantísimo Tenerla Presente Ustedes Como Empresarios Y Es Que Nosotros Hablamos Cuando Yo Hablo Con Consultorías Con Empresas Me Dicen Bueno Yo Les Pregunto Cómo Es Cuéntame Cómo Es Tu Perfil De Clientes Son Personas Entre 20 Y 45 Años Son Millennials Son Generación Z Son Mujeres Entre 25 Y 50 Años Económicamente Activas Bueno Y Empiezan Esos Tipos De Segmentación Donde No Encuentro A La Generación Silver Y Les Doy Dando Noticias Dentro De Cinco Años Serán El 35 40 Por Cento De La Población Mundial No Tienen Productos Y Servicios Diseñados Para Ellos Están Desatendidos Y Tienen Otro Propósito Muy Distinto Al Que Nosotros Pensamos De Lo Que Teníamos Hace 10 15 Años De Un Adulto Mayor Son Personas Que Quieren Seguir Trabajando Quieren Seguir Activas Tienen Amplia Experiencia Tienen Conocimiento Y No Podría Decir Que Todos Pero Muchos De Ellos Tienen Poder Adquisitivo Entonces Vemos Oportunidades De Poder Enganchar Las Marcas A Estos Públicos Que Tienen Un Desarrollado Un Sentido Crítico Desarrollado Una Experiencia Y Desarrollado Pues Unos Propósitos Distintos A Lo Para Tener En Cuenta En Este Contexto De Hoy Es Que Estamos Hiper Conectados Hiper Conectados Pero A La Vez Generamos Unas Relaciones Y Unas Redes Dentro De Los Mismos Grupos De Interés Si Bien Hay Muchas Personas Que Pueden Estar Conectados A Herramientas Tecnológicas De Comunicación Como Whatsapp Facebook Instagram TikTok Y Demás Telegram Pues Hay Unas Comunidades Que Generan Unas Relaciones Más Cercanas Con Las Que Nosotros Tenemos Que Conectar Precisamente Esos Propósitos Esa Posibilidad De Tener Esos Medios Digitales Nos Está Dando También La Capacidad De Generar Grupos Comunidades O Tribus Que Pueden Influenciar Participar En Otro Elemento También Que Quisiera Tener Presente En Este En Esta Realidad Del Día De Hoy Es El Concepto De Figital O Sea Esa Combinación Precisamente De Análogo Digital Donde Está En Este Momento La Marca Inmersa Yo Tengo Algo Como Es El Momento Cero De Verdad O Sea Yo Puedo Mirar Antes De Comprar Una Marca Mirar Su Reputación Mirar Sus De Esa Marca Y Ni Que Hablar De Las Marcas Personales Cuando Yo Tengo Por Ejemplo Una Reunión De Trabajo Cuando Hablamos De Los B2B Las Personas Que Trabajan De Empresas Vendiendo Las Empresas Hoy En Día Se Volvió Muy Importante Acceder A El Perfil De 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 LinkedIn De Una Persona Para Saber Cuál Ha Sido Como Su Desempeño Su Experiencia Para Prospectarlo Como Cliente Y Estos Elementos De Ese Momento Cero De La Verdad Me Dan Herramientas Para Después Relacionarme Con Pero El Proceso De Compra O Relación Con La Marca Es Análogo Digital Puedo Tener Una Experiencia Física Analógica Acompañada De Una Experiencia Digital Tenemos Otro Elemento Que Hablamos Ahorita De La Observación Panóptica Y Es Que Es Una Sociedad Que En La Que Estamos Expuestos Permanentemente Vigilados Permanentemente Todos Tenemos La Capacidad De Tener Una Cámara En La Mano Para Poder Plasmar Un Evento Positivo Negativo Tomarle Fotografía O Incluso Grabar Video Y Esa Posibilidad De Nosotros Compartir Es Esos Contenidos Audiovisuales Pues Para Las Marcas Se Volvió Un Dolor De Cabeza ¿Por qué? Porque Pues Quien Tiene Esa Herramienta Que En Este Caso Es El 70% De La Población En Colombia Tiene Celulares Con Cámara Sin Contar Con Otro Tipo De Dispositivos Que Tienen Cámaras Los Portátiles Las Tablet Las Cámaras De Vigilancia Privadas Las Cámaras De Vigilancia Pública Las Cámaras Tradicionales Cámaras De Video Que Están Plasmando Todos Los Comportamientos Y Situaciones Eso Afecta Directamente Las Marcas Porque Podría Afectar Su Reputación Y Aquí Le Recomiendo Que Se Lean Este Libro Que Se Llama Expuestos Las Nuevas Reglas Del Mundo Transparente Y Tiene Que Ver Precisamente Con La Conexión Que Tiene Mi Marca Cuando Yo Digo Mi Propósito Lo Propongo Como Propuesta De Valor Y Lo Contrasto Con La Realidad De Lo Que Estoy Haciendo Y Entonces Con Una Sociedad Panóptica Lo Que Pasa Es Que Empiezan A Generarse Contenidos Fragmentados El Pedacito Que Me Interesó A Mi Fue El Que Expuse Y Empezamos A Generar Verdades A Medias Que Pueden Afectar Directamente Mi Marca Hoy Existen Agencias De Marca Que Se Dedican Única Y Exclusivamente A Algo Que Se Llama Control Y Manejo De Conflictos O Manejo Reputacional Están Permanentemente Sondeando En Los Diferentes Medios Digitales Cuáles Son Las Opiniones Respuestas Y Reacciones Ante Las Marcas Para Poder Contrarrestarlas Y Poder Minimizar El Impacto Cuando Es Negativo O Maximizar Lo Cuando Es Positivo Entonces Miren Que Nuestros Escenarios De Marcas Han Cambiado Bastante En Los Últimos Diez Años Y Mucho Más En Los Últimos Cinco Años Entonces ¿Qué Pasa? Hay Una Cantidad De Marcas Hay Una Explosión De Información Y De Contenidos En Los Que Cada Vez Somos Más Anónimos Es Más Difícil Cuando Uno Le Dicen Ya Estás En Redes Sociales Y Uy Sí Pero En Instagram Hay Cuántos Millones De Marcas Que Hacen Lo Mismo Que Yo Porque Están Todas Las Del Mundo Y Resulta Que Yo Me Siento Que Anónimo Realmente Pues No Puedo Impactar Lo Que Quisiera A Menos Que Desarrollen Una Estrategia Para Eso Y La Estrategia Les Digo La Estrategia Hoy Es Que Esa Marca Realmente Se Conecte Con Los Propósitos De Las Personas Habla El Lenguaje Que Necesitan Escuchar Porque Si No Entonces Nos Vamos A Quedar Que Abrumados De La Cantidad De Bombardeo De Información Que Recibe Cualquiera De Nuestros Usuarios Todos Esos Que Les Mostré Ahorita Incluyendo A Don Pedro Campesino De Fredonia Que Está Recogiendo Café Todos Tienen Una Exposición Altísima A Que A Información De Diferentes Ofertas Y Marcas Cuando Dios Quiere Hacer Una Maravilla Empieza Con Una Dificultad Si Quiere Hacer Algo Increíble Empiece Con Algo Imposible Y En Este Caso Es Precisamente Lo Que Estamos Viviendo Hoy Para Nosotros Se Nos Viene Y Se Nos Abruma La Cabeza Cómo Hago Yo Para Que Las Marcas Realmente Mi Marca Si Sea Relevante Si Sea Visible Entonces Vamos A ver Algunos Drivers Para Manejar Esto Pero Son Las Diez Y Cincuenta Y Vamos Entonces A ver Si Tenemos Algunas Preguntas En Este Momento De Esta Primera Parte Si Te Estoy Escuchando Espérame Un Segundito Que Vamos A Revisar Si Pau De Pronto Por Ahí Ha Visto Alguna De Las Preguntas Si Me Las Puede Compartir Por Por El Chat O Si No Tenemos Preguntas Por El Momento Para Continuar Si Quieren Pueden Ir Entonces Realizando Sus Preguntas Déjenos Ahí Todas Las Preguntas Que Tengan Las Inquietudes Los Comentarios Las Opiniones Como Decía Byron Si De Pronto Tienen Otra Opinión Acerca De Alguna Información De Las Que Nos Está Comunicando Entonces Pues También La Recibimos Byron Pues Por El Momento Nos Me Han Enviado Preguntas Entonces Al Parecer Todavía No Tenemos Si Quieres Puedes Ir Avanzando Y Te Voy Contando Si De Pronto Surgen Algunas Listo Vamos A Avanzar Entonces Con Algo Que Llamamos Los Driver Que Son Como Unos Elementos Claves Para Poder Tener Presente Esas Marcas Con Propósito Y Pasar Pues A Los Siguientes Bloques De La Siguiente Hora Tenemos La Socialización Hay Algo Fundamental Y Es Que Estamos Nosotros Relacionándonos Permanentemente On Off Y Aquí Tenemos A Andy Stallman Con Su Libro Humanofon Incluso Ya Saco Otro Que Se Llam Totem Donde Nos Habla Precisamente De Esa Relación De Estar Conectado Desconectado Es Más Habla Del Concepto De Que Nosotros No Podemos Hablar De Estoy Conectado O sea Permanentemente Estamos En Relación Y Mucho Más Si Somos Empresarios Estamos Con Ese Tema De Estar Ahí Presente Con Algún Medio De Comunicación Digital El Fiji Tal Que Ya Se Los Había Dicho Que Es Precisamente Estar Off Online También Y La Marca Presente En Los Dos Medios Muchas Marcas Que Son Exclusivamente Digitales Se Han Dado Cuenta Que También Deben De Migrar Al Tema Análogo Elementos Como La Realidad Aumentada La La El 3D Que Están Ayudando A Que Las Marcas Tengan Otro Tipo De Interacciones Aquí Nosotros Tenemos Otra Conferencia Precisamente Que Se Lama Cómo Es El Mundo Digital Y Cómo Llegar A Ese Mundo Tenemos Otro Elemento Muy Importante En Las Marcas Y Tiene Que Ver Precisamente Con Marcas Con Propósito Conectadas Que Es La Anticipación La Anticipación Y La Vamos A ver Con Un Concepto De Un Señor Que Somo Entoriz El Omentoriz Es Un Señor Experto En Comprar Ya Ha Estado Expuesto Desde Que Nació A Los Procesos De La Publicidad El Marketing La Comunicación Y El Manejo De Marca Entonces Se Vuelve Un Experto Para Comparar Para Detectar Incluso Las Falsas Propuestas Cosas Cosas Como El Green Washing Que Son Marcas Que Pretenden Tener Propósitos Ser Amigables Con El Medio Ambiente Ser Eco Friendly Y Resulta Que Es Simplemente Un Cliché Para Poder Entrar A Estos Públicos Estos Señores Son Expertos Y Son Una Amenaza Para Aquellos Que Son Mentirositos Con Las Propuestas De Marca Es Smooth Precisamente Viene Con Hablándole A Los Usuarios Antes De Que Les Compren En Los Escenarios En Los Que Están Ellos Averiguando Precisamente Cosas De Su Marca Que Ustedes No Se Alcanzan A Imaginar Como Que Cuál Es La Reputación De La Marca Cómo Le Paga Sus Empleados Cómo Es La Relación Con Los Proveedores Si Tiene Campañas O No Que Estén Apuntándole A Empresa Cómo Está El Tema De Equidad Y De Género Dentro De La Empresa Ese Tipo De Cosas Que Uno Dice Pero Es Que Eso No Le Importa A Eso Es Interno Pues Hoy En Día Eso Lo Tenemos Están Averiguando Los Usuarios Y Los Consumidores De Su Marca Por Esos Temas Hay Otro Elemento Que Es El Cambio De Roles El Cambio De Roles De Precisamente Esos Esos Ciclos Vitales De La Vida En Los Que Nosotros Asumimos Que Por Cierta Va A Tener Ciertas Prácticas Las Marcas Se Han Dado Cuenta Algunas Marcas Han Logrado Darse Cuenta Que No Funciona De La Misma Manera Como Hace Diez A Y Que Personas Como En Este La Película Pasante De Moda Este Señor De 70 Años Se Convierte En Un Practicante En Una Empresa Con Una CEO O Una Gerente General De Menos De 30 Otro Aspecto Importante Para Tener En Cuenta Y Como Driver Es La Era De La Mujer Y Es Que La Mujer Perfecta Todos Los Días Las Marcas Que Trabajan Con Esas Figuras De Mujeres Perfectas Esos Esos Marca Con Ese Propósito Precisamente De Tú Eres Única Irrepetible Y No Tienes Que Parecerte A Las Demás Ha Detectado Desde La Empatía Precisamente La Construcción De Una Marca Con Un Propósito Fundamental Y Es Como Darle A Las Mujeres Hoy Realmente Lo Que Necesita No Lo Que Necesita Un Tipo De Mujer Y Aparecen Acá Intentos Esto Es Un Intento Y Una Evolución Que Se Ha Demorado Mucho Como El Tema De Las Colecciones Barbie Donde Aparecen De Diferentes Razas Diferentes Tipos De Cabello Y Diferentes Condiciones Otro Elemento Fundamental En Esto Driver Es Que Las Marcas Y Esto Lo Decimos Todo Pero Pocos Lo Toman O Lo Pueden Desarrollar Y Son Las Conexiones Emocionales Que Privada Y Tiene Que Ver Con Ese Tránsito De La Propiedad Privada Al Acceso De Las Empresas Como Una Propiedad Abierta Algunas Marcas Han Precisamente Dejado Permear Primero Que Todo Información Para Que Para Conocer Los Usuarios Desde Afuera Lo Privado De Las Empresas Y Mostrárselo A Ellos De Cómo Son Sus Prácticas Cómo Son Sus Procesos Y Cómo Son Sus Relaciones Con Otros Tipos De Actores Como Por Ejemplo La Relación Con Proveedores Vamos A ver Algunos Ejemplos Ahorita Tenemos El Slow Fast Y Es El Humano Lento Que Disfrute A Una Velocidad Humana Y La Máquina Que Se Encargue De Lo Rápido Otro Elemento Importante Para Tener En Cuenta En Estas Marcas Es Cómo Yo Voy A Comunicar Pues Cada Uno De Estos Que Les Estoy Hablando Esas Conexiones Emocionales Esas Nueva Versión De Las Mujeres La Calma Cómo Cómo Hago Yo Para Un Mundo Con Este Ritmo Vertiginoso Con Este Bombardeo De Información Cómo Hace Esa Esa Marca Para Generar Calma Para Generar Paz Mucho Más Orgánico Es Otro Driver Muy Poderoso Que Tenemos Hoy Y Orgánico No Solamente Desde Los Elementos Naturales Sino También Desde Incluso El Diseño Y Productos Como Esta Esta Silla Impresa En 3D Con Una Imitación De Una Estructura Natural Todos Estos Entonces Son Drivers Que Nos Van A Servir Para Poder Activar La Marca Y Vamos A Ver Entonces Porque Me Dicen Listo Qué Chévere Va Y Nos Llevamos Una Hora Escuchando Cómo Es El Presente Cuáles Son Los Drivers Qué Está Pasando En El Mundo Pero Cómo Llevo Eso A Medellín A Y Entonces Me Está Hablando De Marcas Con Propósito Y Cómo Me Conecto Entonces Vamos A Ese Segundo Momento Y Es Precisamente Esa Pregunta Y Es Bueno Qué Hacemos Qué Vamos A Hacer Como Empresarios Para Hablar De Marcas Con Propósito Y Entonces La Primera Pregunta Que Nos Debemos De Hacer Es Venga Su Marca Es Para Quién Y Dice Ah No Es Están Llegando A Tu Local Otras Personas Preguntando De Otras Cosas Para Quién Es Realmente Tu Marca Quiénes Están Acercando Y A Quiénes Impactas Alrededor Y Entonces Uno Dice ¿Cómo Así? Entonces Tengo Que Volver A Empezar Si La Idea No Es Volver A Empezar De Cero Pero Si Es Hacernos Preguntas Hoy Para Ver Entonces De Esas Personas Que Llegan Cuál Es La Coincidencia En Propósito Y Ahí Entonces Me Hago La Pregunta ¿Y Dónde Están Las Oportunidades? Y Yo Les Doy Una Respuesta Básica Que Es General Pero Que Vamos A Ver Cómo Funciona De Manera Particular Porque Aquí Pues No Tengo Todos Los Sectores Económicos Y Todas Las Empresas Para Dar Ejemplos Pero La La Más Importante Es Que Yo Tengo Una Marca Que Siempre La Trabajado De Esta Manera Y Que Me Logotipo La Imagen Es Muy Importante Claro Ayuda Al Posicionamiento Y A La Recordación Pero No Hay Nada Más Poderoso Para Recordar Una Marca Y Es Que La Marca Se Adapte A Los Cambios Y Que Reaccione A Lo De Lo Mismo De Que Yo Te Voy A Ayudar Que Soy Cercano A Ti Somos Marcas Humanas Y Llegaste Y No Pasó Nada No Tuvo La Capacidad De Adaptarse Y No Tuvo La Capacidad De Cumplir La Promesa Y Muchas Veces Entonces Pasa Precisamente Porque No Somos No Tenemos La Capacidad De Cambiar Las Estrategias Que Tenemos Montadas De Forma Deliberada A El Tema De Estrategias Emergentes Bueno El Tema Estrategias Emergentes Lo Dejo A Un Ladito Porque Es Un Tema Largo También Hemos Tenido Acá Conferencias Sobre Cómo Hacer Desarrollo De Empresas De Crecimiento Exponencial Y Usar Estrategias Emergentes En Resumen Es Una Estrategia Que No Estaba Planeada Pero Que La Puedo Incorporar Rápidamente Para Que Funcione Y Hoy En Día Eso Tiene Mucho Más Validez Que El Famoso Plan Estratégico A Diez Anos Bien Entonces Aquí Me Hago Preguntas Como ¿Por qué Es Importante El Propósito? Y Aquí Les doy La Respuesta El 77% De Las Marcas Que Conocemos Hoy Podrían Desaparecer Y ¿Saben Qué? A Nadie Les Importaría Si Desaparece Por Muy Lindo Que Unas Páginas Web Espectaculares Con Unas Redes Sociales Muy Lindas Pues Y Con Un Con Un Con Un Vídeos Maravillosos El 77% De Esas Marcas A La Gente No Le Importaría Si Desapareciera Andy Stallman Entonces Dice Como Compañía Se Puede Seguir Espiando Sin Aportar Valor Como Directivo Se Puede Seguir Cobrando De Más Porque Si Como Marca Se Pueden Seguir Ignorando Cuestiones Como La Desigualdad O El Cambio Climático Las Respuestas Son Más Que Obvias Y Es Precisamente Que Las Marcas Hoy Deben De Tener Una Posición Frente A Lo Que Están Haciendo Hombre Que Yo No Utilizo Tengo Un Impacto Todavía Muy Alto Frente Al Tema De Economía Circular Genero Muchos Desperdicios Diga La Verdad Genero Desperdicios Pero Estoy En El Camino De Mejor Entonces No Es Maquillar La Realidad Es Como Yo Le Estoy Contando A Mis Personas A Las Personas Con Las Que Me Relaciono A Mis Grupos De Interés Que Estoy Haciendo Precisamente Para Mejorar Y Lograr Entre Todos El Cambio ¿Qué Pasa Con Este Tipo De Marcas Que Desaparecen Son Marcas Que No Son Honestas Son Marcas Que No Son Coherentes Recordemos El Principio De Coherencia Pensar Decir Y Hacer Conectado Marcas Sin Valores Marcas Sin Propósito Marcas Que Solo Buscan Una Rentabilidad Económica Marcas Que No Cuidan A La Gente No Se Preocupan Por Ella Y No La Escuchan Y Marcas Que Consideran A Las Personas Como Un Algoritmo O Sea Número De Cédula Y Nombre Para La Base De Datos Ah Bueno A Veces Fecha De Cumpleaños Para Mandarle Un Mensaje Masivo Que No Tiene Sentido Entonces Esto Es Lo Que Más Se Penaliza En El Consumidor Del Siglo 21 En Ese Homo Entoris Que Se Volvió Que Experto Javier Marcet Dice La Autenticidad Es Lo Que Ayuda A Las Marcas Alejarse De La Mediocridad Y Hoy En Día La Autenticidad No Es Solamente Tener Un Nombre Un Logo O Un Eslogan Interesante Es Que Realmente Cumplan Con Lo Que Están Prometiendo Y Que Estén Conectados Con Ese Propósito El Motivo Por El Que Existe Una Marca Es Algo Que La Hace Relevante Y Necesaria Para Sus Públicos Ahora Bien Una Marca Con Propósito Es Aquella Que Toma Una Posición Frente A Una Situación Importante Para La Sociedad E Integra Tanto Su Comunicación Como Su Estrategia Entonces Volvemos A Hablar Acá De Posición De La Marca Una Posición Clara Frente A Una Situación Que Esté Enfrentando Su Público De Interés O Bien Miren Estas Son Las Unas Tendencias Que Extracté De Brand Site Que Es Una De Las Páginas Interesantes De Contenido Ganó Premio A La Mejor A La Mejor Agencia De Contenidos De Marca Y De Branding En Europa Y Voy A Compartirles Aquí Acá Cuatro De Cinco De Las Mega Permítame Si Si Son Son Cuatro Cuatro De Las Tendencias Para El 2021 Una Es Esta Precisamente Si El Propósito De Marca No Hay O Cuenta Atrás Para Los Millennials La Generación Z La Generación Baby Boomers Para Los Be All Tenemos Entonces La Conexión Con Los Propósitos Que No Pase Solo De Ser Un Eslogan Bonito Sino De Ser Que La Acción Y Vamos A Ver Ejemplos De Esta Andy Salman Dice La Publicidad Y El Branding No Son Lo Mismo El Branding En El Branding No Se Pueden Mentir Una De Las Transiciones En Las Marcas Que Se Ha Evolucionado Es De 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 Estética De De Estética De Like A Love Y De Me Gusta A Lo A Lo A A Lo Es Otra Megatendencia Que Tiene Que Ver Con Las Mentiras Acerca De Ser Precisamente Una Marca Amigable Responsable Con Responsabilidad Social Si Ese Green Watch En El Que Yo Simplemente A Través De La Publicidad Estoy Diciendo Que Soy Amigable Con El Medio Ambiente Los Activistas Y Los Consumidores Conscientes Están Buscando La Verdad La Era How Y Pasamos De Que Es La Marca A Como Lo Hace Como Se Vincula Con Los Diferentes Propósitos Pasamos A El A La Acción No Solamente Qué Soy Sino Cómo Lo Hago Marta González Moro Dice Que Los Cambios Individuales Sientan Las Bases Hacia El Necesario Y Radical Cambio Cultural Cultural De Nuestra Era Y Es Que Todos Los Días Esos Cambios Y Comportamientos De Las Marcas Se Han Venido Uniendo Para Generar Entonces Unos Movimientos Muchos Más Fuertes Vamos A Ver Aquí Algunos De Esos El High Alpha Que Pensamos Que Pues Precisamente Son Esos Niños Que Hoy En Día Tienen 10 Años Resulta Que Son Niños Informados Que Han Crecido En El Mundo Digital Que Están Expuestos Permanentemente A Muchísima Información Y Ellos Tienen Esa Necesidad De Relacionarse Con Simplemente Que Que Sean Bonitas Lo Que Decíamos Ahorita De Las Técnicas Pasamos Entonces De El Boycott Que Es Premiar O Castigar Lo Que Hagan Mal Al Boycott Que Es Premiar A Quien Lo Hace Bien Esta Generación Alfa Y La Generación Z Están Pendientes De Premiar A Quien Lo Hace Bien Y El Que Hace Mal No Ni Si Quiera Lo Castigan Lo Que Hacen Es Que No Lo Consumen No Me Interesa La Marca Si Muy Importante Estar Revisando En Nuestro Contexto Local Que Y Cómo Están Pensando Estos Estos Cuber Y Estos Adolescentes Lo Mismo Que Los Jóvenes En Tu Categoría En Tu Sector En Tu Tipo De Servicio Producto Cómo Están Respondiendo Tenemos Algo Que Se Lama El Efecto Greta Desde Los Trece Catorce Años Una Activista Y Genera Algo Que Se Lama Precisamente El Efecto Greta Y Es El Poder Político Y Económico Que Tienen Los Consumidores Conscientes Ha Generado Invitaciones A Participar En Foros Internacionales Económicos Y Es Una Voz Viva Precisamente Porque Tienen Propósitos Comunes Esos Propósitos Comunes Son Los Que Conocemos Hoy Como Los Objetivos De Desarrollo Sostenible Y Posiciones Frente Por Ejemplo A Cambios Climáticos Les Doy Entonces Aquí Una Pauta Para Las Empresas Y Marcas Que Quieran Estar Sintonizadas Con Esto Tenemos Las Empresas Tipo B Está La Certificación De B Corporation O B Corp Que Es Una Certificación Internacional Que Precisamente Está Conectada También Que No Es Lo Mismo Pero Que Está Conectada O Es La Base Para Las Sociedades Comerciales De Beneficio De Interés Colectivo O Empresas Tipo BIC Esas Empresas Tipo BIC Que Están Hoy Ya En Confe Cámaras Ustedes Pueden Obtener Información Y Hacer O Participar O Transformar Sus Empresas Con Propósito Desde Las Cámaras De Comercio Locales Como La Cámara De Comercio De Medellín Que Tiene La Modalidad De Empresas BIC Esto Tiene Unos Beneficios Y Estas Empresas Lo Que Buscan Son Precisamente Sociedades De La Naturaleza Comercial Que Con Acciones Concretas Para Propender Por El Bienestar De Los Trabajadores Aportar A la Equidad Social Del País Y Contribuir A La Protección Del Medio Ambiente Que Ventajas Tiene Pues Ventajas Tributarias Y Ventajas Económicas Y Ventajas En Vitrinas Internacionales Y Sobre Todo Una Gran Ventaja Para La Marca Y Es La Reputación De La Marca Al Ser Una Sociedad BIC Para Eso Hay Que Cumplir Unos Parámetros Ya Lo Vamos A Ver Básicamente Son Cinco Ejes El Primero Es Tener Un Modelo De Negocio Adecuado A Esos Objetivos Tener Un Gobierno Corporativo Desarrollado Precisamente Para Que Los Trabajadores Participen De Las Decisiones De La Empresa Tener Unas Prácticas Laborales Adecuadas De Acuerdo A Parámetros Que Hay No Los Diferentes Portales De Las Cámaras De Comercio De Confe Cámaras Y El Ministerio De Industria Y Comercio Tienen También Las Prácticas Ambientales Y Las Prácticas Con La Comunidad Si Vemos Esos Cinco Componentes O Dimensiones Entonces Vamos A Ver Que Ahí Estoy Cubriendo Precisamente Lo Que También Tienen Las Organizaciones Tipo B O B Corporation Que Debo Hacer Entonces Para Adquirir Una Condición De BIC Y Porque Estamos Hablando De La Condición De BIC Pues Porque Precisamente Lo BIC Es Una Forma De Conectar Propósitos Generales De Las Comunidades Y De Los Grupos De Interés En General Aquí Está Pues Como Los Cuatro Pasos Esto Ustedes Lo Pueden Pueden Llegar Y Consultarlo En Las Cámaras De Comercio Otro Elemento Fundamental Entonces Que Debemos De Hablar En Este Segunda Etapa De Cara Al Futuro Es Precisamente La Era De La Empatía Y Ahí Necesitamos Realizar Cosas Como La Alfabetización Emocional Este Ejemplo Es Un Ejemplo Que Ya Tiene Dos Años Pero Que Lo Veo Y Me Gusta Más Aquí Se Los No Tengo El Celular De Moda Y No Necesito Otra Aprobación Pienso Como Tú Y No Necesito Tu Aprobación Si Tengo Gatas Y No Necesito Tu Aprobación Soy La Mejor De La Clase Y No Necesito Tu Aprobación Soy Adoptada Y No Necesito Tu Aprobación Soy Bonita Y No Necesito Tu Aprobación Tengo Unos Quilitos De Más Y No Necesito Tu Aprobación Me Gusta Otra Música Y No Necesito Tu Aprobación Mi Necesito Esa 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 Y No Necesito Tu Aprobación Si Me Gusta Hacer Tonterías Y No Necesito Tu Aprobación No Necesito Aprobación De Nadie Para Ser Quien Eres Y Quien Quiere Ser Nosotras Podemos Cambiar El Bullying Por Lager Con Nuestra Seguridad Y Confianza Expresate Tu Tienes El Poder De Estar Con Dentro Porque Somos Más Que Un Recreo Comparte Y Regalo Mensaje De Lager En www. Nosotras Online .com Así Somos Nosotras Seguras Y Confiadas Bien Una Campaña Ya De Hace Dos Años Pero Que Muestra Realmente La Capacidad De Empatía De Las Marcas Con El Propósito De Un Adolescente Si Y Es Generar Que Seguridad Y Confianza Muy Bien Con Que Nos Conectamos Con Que Conectamos Pues Nos Conectamos Entonces Con Los Stakeholders Que Son Las Partes Interesadas La Base Para La Construcción De La Marca Con Propósito Si Yo No Tengo Identificado Mis Grupos De Interés Que Para Eso También Hay Una Serie De Herramientas Para Sondearlos Identificarlos Y Trabajar Con Ellos Pues No Voy A Saber Exactamente Si Mi Propósito Conecta Con Ellos Vamos A Hablar Entonces De Tres Historias De Vida Que Están Generando Conexiones Para Hacer Un Ejercicio De Cómo Hago Yo Entonces Para Conectar Mi Marca Con Con Esos Tipos De Personas Entonces Tenemos Varias Generaciones Que Lo Que Están Haciendo Es A Través De La Unión Entre La Tecnología Y Las Personas Hablar De Tres Historias Tres Generaciones Y Tres Formas De Conectarse Tenemos A La Generación Z A La Generación X Y A La Generación Silenciosa La Silver O La Vi Tenemos A Sara Yo Creo Que Se Las Presente A A Y Entonces Cómo Hago Yo Para Comentarme Con Sara Pues Si Está Dentro De Mi Grupo De Interés Yo Voy A Establecer Con Ella Una Relación Para Entenderla Preguntarle Una Relación De Cercanía Me Doy Cuenta Que Sara Se Volvió Una Cocooning Con El Tema De Pandemia Y No Quiere Salir De Casa No Quiere Salir De Casa Bien Me Está Diciendo Por Aquí Manuela Que Si Podemos Voy A Terminar La Descripción De Sara Y Hacemos La Pregunta Listo Manu Entonces Tenemos A Manuela A Manuela Claro Que Se Parece A Manuela Si Ustedes Ven A Sara Se Parece A Manuela Es Una Cocooning Y Que Quiere Decir Eso De Cocooning Pues Que Ella Quiere No Quiere Salir De Su Casa Y Ha Parecido Perfecto Estar Estar Esa Experiencia De Hacer Teletrabajo De Estudiar En Casa De Que Todo Le Llegue Por Compras Digitales Y Es Una Perfecta Humanofon O sea Está Conectada Permanentemente Busca Espacios De Coworking Y Tiene Algo Importante Y Es Que Ama Los Animales En Este Caso Este Producto Que Miren Miren El Resultado Que Tiene Es Un Producto Para Mascotas Amigable Con El Medio Ambiente Elaborado En Cartón Reciclado En El Que Está Respondiendo A Que A Las Necesidades De Una Persona Como Sara Que No Quiere Salir De Casa Disfruta Su Casa Con Sus Mascotas Y Que No Solamente Es Un Tema Político Es También Un Tema De Producto O sea Yo Puedo Desarrollar Un Producto Amigable Con El Medio Ambiente Yo Mismo Acabo De Construirlo Y Que Tiene Claro Cuál Es El Ciclo De Vida Del Producto Esta Marca Ulumao Tiene Esos Elementos Que Coinciden Con Los De Sara Y Entonces Que Hace Conecto Y Se Genera Entonces El Intercambio Comercial Bien Vamos A Las Preguntas Listo Airena ¿Me Escuchas? Si Listo Yo Te Leo Por Acá Tenemos Dos Preguntas Tenemos A Paola Mejía Paola Nos Está Preguntando Buenos Días Una De Las Preocupaciones De Nuestra Empresa Es Que No Logramos Vender Mucho En Redes Sociales Pero Si Tenemos Buenísimas Ventas Presenciales Pero Nos Preocupa El Futuro Por Los Nuevos Clientes Digitales El Producto Que Vendemos Es Muy Consultivo Muy De Asesoría Por Ello La Venta Es Más Análoga Por Favor Nos Dás Tu Opinión Al Respecto Uno De Ser Muy Exitoso En Redes Precisamente Hoy Hemos Enfatizado En Dónde Están Mis Usuarios Y Que Requieren Mis Usuarios Yo Puedo Usar Las Plataformas Digitales Como Un Medio De Difusión Para Promocionar Pero Realmente Si Yo Necesito La Presencialidad Para Desarrollar El Servicio O La Experiencia Pues Es Ahí Donde Hago El Énfasis Ahora ¿Qué Tipo De Clientes Tienes Tú Cuando Nosotros Hablamos De Redes Sociales Porque Esta No Es Una Conferencia De Marketing Digital Hay Que Aclararlo Pero Podemos Dar Respuesta Es Que Dependiendo Del Tipo De Persona Y De Público Pues Tendrá O Unas Redes Sociales O Tendrá Mayor De Conexión O Desconexión A Través De Redes Sociales Si Ahorita Estamos Precisamente En Un Momento En El Que Estamos Revaluando El Tema Porque Está Pasando Algo Particular Y Es Que Los Negocios Están Haciendo Con Conversaciones Por Whatsapp Más Que Por Plataformas Sofisticadas Y Lo Que Está Pasando Con Las Web Y Es Que Son Páginas De Aterrizaje Para Información Algunas Cosas Transaccionales Pero Definitivamente La Interacción Y La Comunicación Sea Presencial Combinada Con Digital Por Un Medio Como Whatsapp Se Ha Vuelto Fundamental Para Que Para Preguntas Rápidas Respuestas Rápidas Y Después Ir A Recibir El Servicio Hay Mucho Por Hablar La Verdad Es Que Nos Podríamos Quedar Aquí Haciendo Consultoría Del Caso Particular Pero Lo Que Si Puedo Concluir Es Que Si Yo Tengo Claro Que Mi Servicio Que Tiene Mucho Que Ver Con El Próximo Que Vamos A Ver De Ejemplo Es Es Presencial Pues Yo Utilizo Las Plataformas Digitales Para Comunicar Y Para Traer Algunas Cosas Eso No Quiere Decir Que Yo Siempre Me Tenga Que Volcar A Lo Digital Yo Tengo Que Diseñar La Estrategia De De Análogo Digital Que Tan Importante Es Y A Quien Le Estoy Hablando Sobre Todo Eso Cuál Es Mi Público Donde Está Mi Público Que Le Interesa A Mi Público Y Desde ahí Construir El Propósito Listo Tenemos Otra Pregunta Andy Nos Está Preguntando Si Como Sabes Si Contrata Una Agencia Para Que Lo Ayude A Crear Su Marca Tanto En La Parte Visual Como En La Parte Estratégica Pues Yo Soy Amigo De Que Otras Personas Y En Lo Posible Que Tengan Combinación Entre Experiencia Y Experiencia No Quiere decir No Tiene Nada Que Ver Con La Edad Pero Si O Con Lo Que Hayan Estudiado Pues Digámoslo Así Que Pueden Ser Tecnólogos Técnicos O Profesionales Pero Si Buscar Un Profesional O Una Persona Comunicacional Osea Que La Marca No Es Solamente Logotipo Si Hay Personas Que Son Diseñadores Solo De Logos O Diseñadores Solo De Naming Osea Ponerle Un Buen Nombre Recuerden Que La Cámara Tiene Unos Programas Como Marcatón Donde Ustedes Pueden Encontrar Esos Servicios La Recomendación Es Si Busquen Profesionales Que Les Ayuden A Desarrollar La Marca Hoy en Día Hay Muy Buena Oferta De Personas Bien Preparadas Con Experiencia Que Les Pueden Dar Luces Sobre Cómo Construir Una Marca Adecuada Ahora Cuando Estamos Empezando Hay Personas Que Diseñan Ellos Mismos Y Lo Que Yo Llamo Esa Primera Etapa Temprana De Pivotear La Marca Pues Uno Puede Hacer Unos Experimentos Que No Salgan Muy Costosos Para Pivotear La Marca Pero Una Recomendación Que Si Les Digo Si O Si De Hacer Es Que Cuando Vayan A Construir Marca Por Favor Acérquense A La Cámara De Comercio A Superintendencia Industria Y Comercio Y Validen Si La Marca Está Disponible Usted Después De Haber Hecho Una Inversión En Diseño De Nombre Logotipo Impresos Diseño De Página Web Más El Posicionamiento De La Marca La Invitación Aquí A Las Marcas Con Propósito Es Marcan Con Propósito Pero Formalizadas O sea Registradas En La Superintendencia De Industria Y Comercio Recordemos Las Marcas Que Están Las Empresas Registradas En Cámara De Comercio No Es Un Registro De Marca Es Un Registro De Establecimiento Comercial O El Nombre Del Establecimiento Comercial O De La Empresa La Marca Se Hace A Través De La Superintendencia De Industria Y Comercio Y Como Les Digo La Cámara De Comercio De Manera Periódica Está Abriendo Unas Convocatorias Que Se Llaman Marcatones Donde Tienen Estos Servicios Con Unos Descuentos Y Con Unas Tarifas Preferenciales Para Ustedes Afiliados En Las Que Pueden Hacer Todo El Proceso Pesquisa De Nombre Disponibilidad Registrabilidad Y Después El Proceso De Construcción De Marca Tenga Presente Que La Marca Todos Los Días Las Empresas Valen Menos En Los Activos En Los Activos En Los Físicos Y Valen Más En Los Intangibles Como Que Como Una Marca Bien Posicionada Entonces Yo Tengo Una Marca Registrada Posicionada Bien Diseñada Y Tengo Que Un Intangible De Alto Valor Y La Tengo Conectada Con Un Propósito Mucho Mejor Bien Manuela Vamos Entonces A Continuar Nos Quedan 30 Minutos Para Terminar Perfecto Bien Espero Pues Que Esta Respuesta A Sus Preguntas Haya Sido Útil Y Entonces Seguimos Con Jade Jade Es El Segundo Caso Es Una Persona Que Está En La Mitad Es Un Millennial Ella Es Consumidora Consciente Está Hablando Y Está Conectada Con Ese Tema De La Nueva Sustentabilidad O Sea El Tema De La Regeneración Está Conectada Con Esos Nuevos Mindfulness Del Consumidor Consciente Del Consumidor Informado Y Aquí Les Doy Un Pequeño Ejemplo De Una Marca Que Se Conecta Con Esto Esto Es Un Ejemplo De Australia En 2019 Donde Generaron Un Campeonato De Tenis Con Camisetas E Insumos A Partir De Lo Recolectado En Los Arrecifes De Australia Y Desarrollaron Unas Camisetas Especiales Para Campeonato Un Open Tennis No rely On The Oceans For The Air We Breathe But Today The Oceans Are Risk Every Year More Than 8 Million Tons Of Plastic Waste Goes Into Our Oceans And We Are The Ones Are Responsible For Putting It There It's Killing The Wildlife And All Of Us Our Oceans Are Threatened And Turning The Tide Is One Of The World's Biggest Challenges This Isn't Something One Person Can Change It's Up To All Of Us To Work Together To End The Problem But What If We Could Take This Problem And Turn It Into Something Positive Transform The Waste Into Something That Could Change The Future Of Plastic From The Coast To The Court This Is More Than Just Sports Wear We're Protecting The Air That We Breathe But Taking Wasteful Plastic And Giving It A New Purpose Let's Work Together To Change The Future Of Sport Let's Turn The Threat Into Threat No Oceans No Air No Life Parle Adidas Tennis For The Oceans Muy Bien Aquí Tenemos Una Marca Tradicional De Adidas Con Precisamente Una Línea Que Empiezan A Desarrollar Sobre Consumo Consciente Y Esta Señora Jade Pues Tiene Hijos Tiene Unos Niños Y Aquí Esto Es Una Oferta De Mobiliario Mobiliario Con Materiales Ecoamigables Y Con Metodologías De Aprendizaje Pedagógicas De Constructivismo O sea Está Pensado No Solamente Para Hacer Un Mueble Sino También Para Tener Interacciones En Niño Y Poder Desarrollar Sus Capacidades Y Jade Como Mamá Pues Sentirse Mucho Más Tranquila Entonces Miren Que Las Marcas Están Escuchando A Esa Persona Desde Esa Esa Ese Consumo Consumo Responsable Con Con Una Respuesta De Unos Productos Y Servicios Que Están Acordes A Esa Intención Y Ese Propósito Y Aquí Tenemos Un Ejemplo También De Un Par De Emprendedoras Locales Me gusta Mucho Traer Estos Ejercicios Que Uno En 25 Son Unas Personas Que Cumplen Ese Perfil Como De Jade Y Lo Que Han Venido Es Desarrollando Cómo Generar Bienestar Desde Su Marca Uno En 25 En Espacios Pequeños Que Es Una Realidad De Nuestros Apartamentos A Nivel De Ciudad Que Son Espacios Pequeños De Menos De 60 50 Metros Cuadrados Y Cómo Poder Generar Un Bienestar Un Espacio Sostenible Un Espacio Agradable Y Un Espacio Usando Materiales Y Diseños Amigables Que Puedan Después Ser Reutilizados Y Construidos Con Materiales Amigables Con El Medio Ambiente Y Tenemos Un Tercero Que Es El Extremo Habíamos Empezado Con La Generación Z Luego Con La Generación Millennial Y Hablamos Entonces Ahora De Nuevo De Marta Si Ustedes La Recuerdan Ahorita Hablamos De Ella Esta Es La Generación Viol La Generación Viol Quiere Decir Los Baby Boomer All O Personas Mayores De 60 Años También Se Había Dicho Ahorita Con Pasante De Moda Y Empiezan A Parecer Que Unos Propósitos Diferentes Miren Este También Es Un Comercial Que Ya Tiene Su Tiempo Pero Que Describe Muy Bien Cómo Conecto El Propósito De Un Producto Y Una Marca Con Las Expectativas De Una Persona Viola ¿De cuántos Años Tengo? 64 Pregúntame ¿Cuántos Años Más Voy A Hacer Lo Que Me Gusta Yo 57 Y Pregúntame Si Algún Día Me Pienso A Retirar Yo 55 Y Pregúntanos Si Queremos Detenernos Entre Los 40 Y 80 Puedes Perder Hasta El 40 Por Ciento De Tu Masa Muscular Y Sentirte Menos Fuerte En Surabans Es Alton Proteína Con Vitamina D Y HMP Que Te Ayuda A Recuperar Tu Fibra A Este Público Objetivo Es Señor Usted Tiene Un Propósito En La Vida Es Seguir En Acción Mantenerse Bien Un Concepto Distinto De La Juventud Eterna A El Bienestar En Cada Ciclo De Vida Esto Es Distinto A Lo Que Vivíamos En Los 80 Y 90 Que Eran Una Cantidad De Retoques Externos De Operaciones Y demás Para Aparecer Joven Y No Ciclo Vital Pero Vivir Intensamente Y Vivir Bien Dentro De Ese Entonces Tenemos Un Ejemplo Que Es La Retrotopía Y Es Que Muchas De Las Generaciones Se Han Dado Cuenta Del Valor De Lo Anterior Porque Tiene Un Conector Emocional Interesante Para Muchos De Los Jóvenes Hoy Quieren Vivir Los 80 Sin Estar Sin Haber Podido Estar En Los 80 Pero Tiene Un Valor Como De Ese Mundo Ideal Un Mundo Que Fue Distinto Un Mundo Donde Habían Otras Oportunidades Y Donde Pronto Se Podía Vivir De Manera Distinta Y Entonces Ahí Empieza Una Conexión Y Una Conexión Entre Generaciones Entre Estos Viol Y Lo Que Son Ahora Pues La Generación Z Aquí Tenemos Un Ejemplo Que Me Parece Maravilloso Que Es Iris Apple Cumplió Años El Mes Pasado Ella Se Considera La Adolescente Más Vieja Del Planeta Porque Es Un Referente Tiene Más De 90 Años Y Es Un Referente De Moda Ahí Incluso Sacaron Nos Está Mostrando La Última Producción De 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 Una Colección Especial Que Sacó Barbie De Una Muñeca Iris Apple Como Un Referente De Moda O Sea Que Para Ser Referente De Moda No Hay Que Tener 25 Ni 30 Miren Están Cambiando Los Roles Y Si Yo Soy Una Marca Que Busco Referentes De Moda Entonces Que Tal Si Busco Este Tipo De Personas Claro Iris Solo Será Una Por Su Autenticidad Y Por Como Maneja Pues También Su Marca Personal Bien Vamos Entonces A La Tercera Parte Y Es Revisar Ya Vimos Como Esas Generaciones Cómo Me Puedo Conectar Son Propósitos Diferentes No Tienen Que Ser Todos Propósitos Enfocados A La Sostenibilidad Y Al Medio Ambiente Hay Propósitos Como Que Como El Mantenerme Bien El Bienestar Vamos A ver Entonces Algunas Marcas Nacionales Y Otras Internacionales Que Se Han Destacado Precisamente Por Ser Marcas Con Propósitos Claros Una De Ellas Es Do Que Viene Que Por Ejemplo Esta Campaña Habla De Tu Pelo Tu Elección Y Es Que Ellos Están Precisamente Empoderando A Las Mujeres Para Que Sepan Que Independiente De Su Raza Condición Y Edad Aquí Las Vemos Presentes En Estas Fotografías La Marca Les Ofrece Precisamente Desarrollarse Como Mujer Independiente Sin Estereotipos De Pequeña Te Enseñaron Que Las Morenas No Pueden Obvias Que Una Profesional No Podía Tener El Pelo Pasando La Cintura Que Una Mujer Tiene Que Ocultar Sus Canas Que El Pelo Corto Era De Hombre Que Con El Pelo De Este Color No Pareces Responsable Ocho De Cada Diez Mujeres Se Sienten Juzgadas Por Como Luz En Su Pelo Hoy Creemos Que Es Hora De Lucirlo Como Tú Quieras Tu Pelo Tu Elección Muy Bien Vamos a La Segundo Caso Se Lama Warby Parker Es Una Compañía De Lentes En El Que Tiene Certificación De Todos Los Procesos Y Los Materiales Que Utiliza Para Que Sean De Bajo Impacto Con El Medio Ambiente Y La Marca Lo Que Utiliza Como Unión De Propósito Es Estrategia De One For One O sea Tú Compras Uno Y Con Lo Que Estás Pagando Se Lo Regalamos A Otra Persona Miren Est Estos Números Tan Interesantes Cuando Yo Le Estoy Regalando A Otra Persona Y Compro En Un Lugar Determinado Un Par De Lentes Y Le Estoy Dando La Posibilidad A Otra Persona De Tener Unas Gafas Es Esa Persona Donde Está Por Ejemplo En Un País Emergente O En Un País Pre Emergente Aumenta La Productividad Aumenta La Productividad Y Puede Generar Incluso Mayores Ingresos Puede Mejorar La Condición De Conocimiento Y Aprendizaje Solo Con Este One For One Y Esto Pues Trabaja La Empresa Permanentemente Y Es La Unión Del Propósito De Yo Recibo Y También Estoy Tanto Tenemos Un Caso De Éxito Local Si Se Llama Creamos Valor Social Es Una Campaña En Este Momento Este Sitio Tiene Una Serie De Entrevistas Con Frank Ustedes No Se Si Lo Conocen Frank El Flaco Que Estuvo En Masterchef Pero Que Es Un Comediante Local Y Empieza A Hacer Una Serie De Entrevistas A Diferentes Personas A Los Grupos De Interés De Grupo Argos Personas Usuarios De Grupo Argos Para Para Identificar Que Es Crear Valor Social En Una Compañía Se Lo Recomiendo Como Como Ejercicio Para Que Vean También La Creación De Marca Y Ahí Vamos A Ver Entonces Un Spot Que Nos Va Mostrar Un Par De Spots Precisamente La Conexión De Propósito Con La Marca Me Llamo Tengo Años Estudio Construcción Y Quiero Lograr Muchas Cosas Conseguir Un Buen Empleo Terminar La Casa De Mi Mamá Y Ayudar A La Comunidad Con Hogares Saludables Argos Por Cada Saco De Cemento Gris Que Compras Donamos 200 Pesos Para El Mejoramiento De Miles De Viviendas Vulnerables De Nuestro País Fomentando Además Oportunidades De Empleo Para Jóvenes Muy Bien La Marca Argos Tiene Un Compromiso Extendido No Solamente Con Hoy Tienen La Campaña De Creamos Valor Social Pero Incluso Han Ganado Premios Como Una De Las Diez Empresas Más Innovadoras En Colombia Con Desarrollos De La Búsqueda De La Sostenibilidad A Través De Por Ejemplo Innovaciones En Los Empaques Que Hacen Parte También Yo Puedo Las Bolsas De Cemento Mezclarlas Con Agua Y Que Fueran Biodegradables Vamos A ver Otro Spot Podría Ser La Primera Mujer En Marte Emiliano Podría Ser El Creador De Un Nuevo Estilo Musical Juntos Podemos Cambiar La Base De Sus Vidas Con Hogares Saludables Argos Por Cada Saco De Cemento Gris Que Compras Donamos 200 Pesos Para El Mejor De De Miles De Viviendas Vulnerables De Nuestro País Fomentando Además Oportunidades De Empleo Para Jóvenes En Colombia Cambiemos Vidas Argos Creamos Valor Social Conoce Más En Cambiemos Vidas .co Muy Bien Vamos A otro Ejemplo Estamos Finalizando Estamos Cortos De Tiempo Pero Nos Da Para Terminar Los Ejemplos Una De Las Empresas Insignias De Las B Corporations Es Patagonia Patagonia Tiene Vestuario E Implementos Para Todo La Actividad De Outdoor Deportes Que Sean Relacionados Con La Naturaleza Con Exploración Y Ellos Tienen Algo Muy Importante Y Es Que Están Permanentemente Sacando Campañas Para Intervenir Espacios Espacios Naturales En Este Caso Hablan De Los Corales Cierto Mientras Más Corales Hay Más Pescado Entonces Aquí Les Recomiendo Quienes Estén Aquí Interesados En El Tema Pueden Ingresar A Patagonia Y Aparecen Ahí Como Los Cuatro Que Son Tienda Activismo Deporte Y Cuentos Pueden Ingresar A Activismo Y Van Encontrar Pues Este Tipo De Resultados Una De Las Campañas Que Tienen Actualmente Ustedes También La Pueden Hacer Siempre Y Cuando La Marca Esté Conectada Con Propósitos Es El Tema De Los Los Voluntariados Cierto Aquí Ellos Que Hacen Tienen Un Banco De Habilidades Inmenso A Nivel Mundial Identificado Incluso Por Países Donde Ellos No Solamente Tienen El Banco De Voluntarios Sino Que Los Conectan Con Empresas Locales Con Instituciones Fundaciones Corporaciones En Las Que Ellos Quieran Y Necesiten Personas Con Ciertas Habilidades Ellos A Través De Esta Plata Forma Conecta Como Marca Patagonia Las Habilidades De Los Voluntarios Con Las Necesidades De Las Fundaciones O De Las Empresas Locales Y Es Ahí Entonces Donde Donde Aparece Que Precisamente La Publicidad Y La Promoción De Tomar Acción O sea Las Personas Tienen Completamente Identificado Que Patagonia Es Un Activista De De La Protección Del Medio Ambiente Tenemos Otro Ejemplo Acá También De Zapatos Tom Zapatos Tom También Tiene El One For One Y Apoya Empresas Locales Y Emprendimientos Locales Tienen Certificado Cada Uno De Sus Procesos Materiales Son B Corporation Y Pueden Certificar Aquí Tenemos Desagregado Sus Zapatos Cada Uno De Los Elementos De Donde Viene Cómo Son Sus Procesos Cómo Se Le Paga A Cada Una De Las Personas Que Realiza Las Transformaciones De Dónde Vienen Los Materiales Y A Dónde Llegarían O En Qué Se Pueden Convertir Esos Materiales Entonces Ellos Están Certificados En Estos Dos Aspectos Y Es Una De Las Empresas Que Está Aportando Permanentemente Ese One For One O sea Por Un par Que Compra Yo Le Estoy Regalando A Otra Persona En El Mundo Otro Par Tenemos Por Último Un Ejemplo Local De Una De Las Empresas B Corporation Que Que Es Creps And Waffles Por Todas Sus Prácticas Con Los Trabajadores Las Prácticas De Sostenibilidad Al Interior De La Empresa Y Es Una De Las Setenta Empresas Ya Que Hay En Colombia Que Están Certificadas Por B Corporation Gracias Por Proceso Que Las Hará Parte De Este Gran Proyecto Llamado Creps I Waffles Soy Margarita Arango Líder De Este Gran Proyecto Llamado Creps I Waffles Medellín Te Invito A Que Nuestro Camino Se Una Para Transformar La Vida De Miles De Personas Transformando Nuestra Empresa Nuestra Ciudad Y Nuestro País Mil Gracias Por Aceptar Venir A Este Proceso Creps I Waffles Es Pasión Alegría Mágica Creps I Waffles Lo llevo En el corazón Y en la sangre Cuando yo llegué a Creps I Waffles Renací Estar En la cultura Del bienestar Del bienestar Pero llegar acá Y sentir esa pasión Y demostrarla Hace que haya un buen equipo de trabajo Con mis compañeras divinas Las amo a todas Les voy muy bien con ellas Y trabajamos en equipo Creas lazos De amistad Muy bonitos Y hay muchas niñas que dicen Ay no Tan rico llegar Y cuando será mañana Pa' volver El día a día trae una cantidad de cosas Maravillosas Que te retan todos los días A ser mucho mejor Pasé a crecer Después a ser mesera Después pasé como cajera Después como capitana Crecí Waffles me lo da todo Todo lo que soy Todo lo que tengo Todo lo que he crecido como persona Laboralmente Emocionalmente Se lo dio a Crecí Waffles En la que nos apoyan Nos dan conocimiento Crecemos como persona Crecemos como mujer Mucho orgullo de estar en Crecí Waffles De saber que gracias a ella Mis hijos van para adelante Y es algo que todavía me inspira Cada día Es pasión Es amor Por lo que hacemos Estamos llamados Para seguir creciendo Y hacer cosas grandes Entonces aquí los esperamos Llevamos 36 años en el mercado Conquistando corazones Y cautivando paladares Muy bien Vamos a ver entonces Ya finalizando Después de estos ejemplos De empresas internacionales Y locales Que vemos que sí se puede conectar Precisamente el propósito Cada una de nuestras marcas Puede desarrollar Precisamente esa Esa conexión Entre las personas Los diferentes usuarios Y sus propósitos Vamos a ver entonces Siete claves Porque digo Bueno Y cuál sería el propósito Con el que yo me puedo conectar Vamos a ver siete claves De propósitos generales Que están buscando las personas Esto es una Investigación que hizo Nielsen Y combinada con algunos resultados También de Gallup Sobre cuáles son esos siete componentes Que están predominando hoy En las personas Para cuando buscan una marca Entonces vamos a ver Este resultado Combinado entonces Con acciones Vamos a ver cómo funciona Lo primero es que encontramos Que hay algo que se llama El novismo O sea Lo quiero ahora Lo quiero de manera inmediata Y hay marcas que entonces Se enfocan en responder A esa manera inmediata Y es dar promesas De entregar En un tiempo determinado Un tiempo incluso récord Y desarrollar unas estructuras Y unas estrategias Para la logística De cumplir el novismo El segundo es el síndrome de la duda Y está presente En muchos consumidores Muchos son cuantos El 65% de los consumidores Hoy no cree Lo que se les dice En redes sociales Precisamente por las noticias falsas Entonces dudan de todo Y lo que hacen es Estar precisamente Sobre todo cuando hay promociones Y hay ofertas Estar validándolas Y preguntando En diferentes medios Para ver si eso realmente es cierto Incluso esas marcas Como les hablaba Del Green Wash Que son marcas que uno diría Esas marcas Me están hablando De responsabilidad social Empresarial O de amigable Con el medio ambiente Pero las prácticas Son dudosas El tercero es la autodidaxia Y es que las marcas Les están enseñando A sus usuarios A aprender Y aprender muchas cosas Precisamente como lo hago A través de los contenidos Que estoy entregando Hay marcas Y no todas tienen que ser De alimentos O de tareas De elaboración Como precisamente Los alimentos Sino también De otras actividades Miren el ejemplo De la caja Y la cama para gato Que es de Hecha por uno mismo Es un principio De do it yourself Donde yo puedo A través de un canal De YouTube Si esa es mi relación Y mi compromiso Con los Con los Con los Pet lovers Entonces yo puedo A través de la autodidaxia Enseñarles los cuidados El mantenimiento Algunos tips Para los gatos Y no solo hablar De la caja de arena Y de la cama Para el gato El local Es definitivamente Tener información global Con prácticas locales Como lo que hace Patagonia O hacen movimientos Como slow food Y es que tienen Es un movimiento global Donde se conectan En diferentes países En el caso de slow food Más de 50 países Conectados Pero con unos Convivium O unos grupos Locales Que apoyan Esas acciones Locales El desconectado El des Y conectado Precisamente Es que se respete A las personas No Hay una cosa Fundamental Que no están Entendiendo algunas marcas Y son las marcas Intrusivas Y uno puede ser Intrusivo De muchas maneras El intrusivo Puede estar En que le pega El logotipo Absolutamente A todo Entonces te dan Un regalo Y vos estás Llevando la valla Andante De la marca Ojo Si le estás Dando un regalo No es Si le estás Dando un regalo Para que porte El logotipo gigante No le estás Le estás Pidiendo un favor De que te haga Publicidad Ojo con El merchandising Los obsequios Y las promociones Disfrazadas De elementos Publicitarios Ya no nos Comemos ese Cuento Y el tema De conectado Desconectado Es que Yo sepa En que momento Lugar y condición Puedo enviar un mensaje O puedo Comunicarlo La saturación De información Hace que Muchas veces Estas personas Los consumidores Sientan repudio Por las marcas Y empiecen A abandonarlas Y dicen No Que cantidad De cosas Este tipo Me tiene saturado Me llenan Recuerden Aquellos que utilizan El whatsapp 11 de la noche 45 campanas Y fue que Alguien le mandó El catálogo De productos A esa hora Porque le quedaba fácil Y estoy en mi momento De descanso Y no quiero Claro Después de que Me suena Tintintintintin ¿Qué hago? Abro el whatsapp ¿Qué pasó? Y resulta que es un catálogo Y yo digo No Lo borro Porque definitivamente No es O cuando me agrupan Me meten a grupos Que no son Precisamente Para venderme cosas Lo mío es tuyo Y es el colaborativo El que yo te puedo Te voy a participar Para que hagas parte De la construcción De mi producto De mi marca De mi servicio Y también tiene que ver Con este tema De economía colaborativa Que tanto hemos Desvirtuado Con algunas plataformas Pues que realmente No cumplen Con ese cometido Y el séptimo Es el bienestar Esos compromisos Siete compromisos Generales Los podemos traducir Entonces en estas acciones En una marca Que está presente En el momento Que es La primera El número uno Es ahora La segunda La podemos hablar Con el compromiso De transparencia Yo te voy a mostrar Quién soy Y cómo lo hago Y así evito El síndrome De la duda La autodidaxia Es Enséñame O aprendamos juntos Cómo vamos a hacer Como marca Para que aprendamos Juntos Algo Por ejemplo Vuelvo al tema De la empresa De los gaticos Cómo puedo aprender Junto contigo Sobre la tenencia De mascotas Y casos particulares Miren Si hay esa Esa conexión Alrededor del amor Por las mascotas Les aseguro Que esa marca Va a llevarse En el corazón El cuarto Lo hacemos Acá O lo hago yo Entonces Ese tema De local Es que Yo te enseño Cómo hacerlo Pero hazlo De manera local O yo te envío Las cosas Para que tú Lo termines De hacer Y así puedo De pronto Borrar un poquito La huella de carbono El tamaño De los envíos Los transportes O te mando Como la innovación Abierta O el conocimiento Abierto más bien Que yo te mando Los planos Para que tú Lo puedas Imprimir en casa O te mando La información Esto también Es una de las Tecnologías Emergentes Más importantes En los próximos Diez años Te mando El archivo Y tú lo imprimes En casa Ahí se están Haciendo unos experimentos Para imprimir Calzado Accesorios Incluso comida Con impresoras 3D En casa En la que no tengan Que recorrerse Los caminos Y la huella De carbono De toda la logística Y transporte Entonces ahí estoy Mostrando que El compromiso Con el propósito Precisamente De con los elementos Locales Con los materiales Y los elementos Que están a tu alrededor Poder construir El producto O servicio El quinto Tiene que ver con Aquí estás Cuando te necesito Y es precisamente Ese Ese Desconectado Y es Estoy acá Presente Cuando me necesites Pero no te voy A A Violentar Tu intimidad O voy a Violentar Tu momento De descanso No Aquí estoy Me necesitas Búscame Que aquí estoy Y hacérselo saber Si No la marca Que estoy Siempre presente Y te estoy Acosando El sexto Colaborativo No hay otra Colaborativo Cierto Lo mío es tuyo Es que yo Colaboro En la O co-creación Como un Como un Presumer O como un Prosumer Como un Prosumer Perdón O como un Prosumer Que es el Prosumer Es el que Participa En el diseño Del producto O servicio Y el Prosumer Es el que Participa En la Conformación Del producto O servicio Y por último Tenemos el Bienestar Convertido A Precisamente Que mi Marca Me ayude A estar Bien En qué Dimension Es estar Bien En las Dimensiones En las Que cada Uno De los Perfiles Considere Cuál Es el Bienestar Si el Bienestar Es estar Tranquilo Calmado Sereno En un Espacio Sin ruido O el Bienestar O el Estar Bien Es estar Activo Como vimos Con Ensure Advanced El Estar Bien No es Tener la Apariencia De 30 Con Cuerpo En un Cuerpo En una Mente De 60 Es Precisamente Mantenerse Bien Y ese Es el Principio De bienestar De bienestar De bienestar Para ese Público En resumen Entonces Las marcas Con Propósito ¿Cuál Es el Futuro? Es hacer Marcas Más Humanas Es hacer Marcas Mucho Más Humanas La Clave Es conectarse Con los Propósitos De los Grupos De interés Estos Ejemplos Estos Casos Que Hemos Dado Hoy Estas Pautas Que Hemos Entregado Hoy No Están Más Que Conectadas Para una Pregunta Y es De todo Lo Que Viste De todo Lo Que Aquí Compartimos La Pregunta Es ¿Cuál Es tu Estrategia Para Tener Una Marca Con Propósito Yo Diría Que La Principal Estrategia Es Conoce Tus Públicos Conoce Tus Grupos De interés Y Averigua Si Tu Propósito Está Realmente Conectado Con El De Hechos Yo Les Dejo Acá Entonces En Las Memorias Algunas Fuentes De Información De Donde Sacamos Estos Videos Sacamos Esta Información Aquí Están Para Que Ustedes Puedan Hacerlo Estos Son Mis Datos Personales Y Aquí Están Los Algunos De Los Textos O Libros De Donde Salieron También Algunos Contenidos Importantes Para Que Ustedes Si Quieren Pues Más Adelante Los Puedan Disfrutar Y leer Estos Son Los Contenidos De Hoy Son Las 11 Y 55 Minutos Tenemos 5 Minutos De Pronto Si Hay Alguna Pregunta Adicional Cumpliendo Pues A cabalidad También El Cronograma Y El Compromiso De Nuestra Conferencia De Hoy Bueno Muchísimas Gracias Por Compartir Toda Esta Información Con Nosotros En El Momento No Tenemos Más Preguntas Les Vamos A Dar Un Espacito En Caso De Que Pronto Nos Lleguen Algunas Preguntas Mientras Tanto Les Voy Recordando Ingresar A La Página De Cámara Medellín Punto Com Punto C O Allí Van A Encontrar El Botón De Hago Parte De Afiliados Primero Para Que Encuentren La Programación De Entonces Que Vamos A Enviarles Estas Memorias Que Nos Compartió Bayro En El Día De Hoy Vamos A Compartirles También Toda Esta Conferencia Que Está Grabada En Caso De Que Necesiten De Pronto Revisar Alguna Parte De La Conferencia Y De La Charla Y Bueno Se Los Vamos A Estar Enviando Esta Semanita A Sus Correos Electrónicos Al Correo Electrónico Bueno Ayron Muchísimas Gracias Veo Que No Hay Preguntas No Hay Más Preguntas Entonces Te Agradecemos Muchísimo Por Estar Hoy El Día De Hoy Con Nosotros En Esta Ola Empresarial Marcas Con Propósito Muchísimas Gracias Y Feliz Día Para Todos Gracias A Ustedes Vamos A DESPI Marcas Muy Gracias.